... Con mucha ilusión, con muchas ganas, ya ves como está toda la plaza llena de gente dispuestos a celebrar lo que no hemos podido celebrar en estos dos años pasados. Sí, bueno, para todo Alba Latino de corazón, pues desde luego el día de la víspera es una fecha marcada en el calendario y muchos ya han venido por la mañana para disfrutar de este chupinazo, pregón y desfile de carrozas, pero sin duda por la tarde para el encierro pues vendrán los que no han podido hacerlo antes y es uno de los días más especiales de las fiestas. Es para mí un honor y una gran satisfacción ser el premio de este año, porque me gusta hacer caso al dicho aragonés, donde estás a gusto, buen rato. Muy emocionante, sobre todo para mí, que soy una persona que he trabajado aquí, pero que no he vivido ni he nacido, pues es un reconocimiento que no esperaba y que agradezco muchísimo. Sí, estaré en las fiestas, bueno, compaginando un poco, porque como también trabajo tendré que hacer un rato de médico y otro rato de fiesta, pero muy bien, espero pasarlo. ¡Viva la Virgen de Arcos y viva el Galate del Arzobispo! ¡Gracias! 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 Lucía Garin Pina, reina de los quintos 2022! Pues con muchas ganas y mucha ilusión, he esperado desde hace muchos años y teníamos todos muchas ganas. Pues muy intensos y sin parar. Patricia Sabio, reina de fiestas. Pues muy emocionante junto a ellas, que nos lo hemos pasado muy bien y había nervios, pero ha salido bien. Pues es un orgullo poder representar a mi pueblo y hacerlo en estas fiestas que son las mejores de la comarca, todavía hay que decirlo. Andrea Lucea, gracia y soy reina del Atlético Albalate. Pues un poco nerviosa, pero bien. Pues me ha gustado mucho después de tres años esperando estas fiestas, es emocionante. Marlos Silla, marco ello y reina de la comisión de festejos. Porque todo el mundo se lleva muy bien, hay muy buen rollo y todo el pueblo, somos una gran familia. Con muchos nervios y mucha emoción, yo muy contenta. Pilar Valderrama López y reina de los quintos del 2020. Mucho, después de dos años sin fiesta ha sido increíble. Pues al lado de mis amigas, es genial. Pues un orgullo porque es muy bonito. Pabla López Ibáñez, reina de la Peña taurina. Pues es un momento muy especial porque lo llevamos esperando ya un tiempo y con muchos nervios sobre todo. Pues es un orgullo y una ilusión. Soy Candela Escarty Marcoallo y soy reina de la Sociedad de Cazadores. Pues una ilusión desde muy pequeña porque lo ves desde pequeña, las mayores siendo reinas y pues dices, yo también quiero vivir ese momento. Pues muchos nervios sobre todo y ahora pues felicidad, contenta de que empiezan las fiestas. Soy Alba Heredero Laudo, reina del ciclista de Albalate Arzobispo. Pues muy emocionante, mucho tiempo sin fiestas y pues que te toque ahora pues es muy emocionante y con mucho. Pues después de dos años y tal pues es muy emocionante volver a vivirlas y encima de una manera tan diferente como este año. Soy Alba San Miguel y soy real moza del Cachirulo. Pues teníamos muchísimas ganas después de tantos años sin fiestas y es un momento que vas a recordar durante toda la vida. En mi opinión somos la mejor gente del mundo y tenemos mucho cariño unos a otros entonces representar algo tan bonito pues hace mucha ilusión. Te alegro muchísimo de que por fin podemos reunirnos, compartir juntos como nosotros sabemos hacer. Felicitar a las reinas, al pregonero que van a ser para ellos unas fiestas diferentes. ¡Viva! ¡Viva las fiestas! ¡Viva! ¡Viva los descentecos! ¡Viva! ¡Viva siempre el galate! ¡Viva! ¡Viva el fideliano fuerte! ¡Viva el fideliano fuerte! ¡Viva el fideliano fuerte! ¡Viva el azul despido! Viva el fideliano fuerte! ¡Viva el fideliano fuerte! Pues muy bien, hoy es un día muy emocionante, es el mejor de todo el año y hemos tenido ya la coronación de las reinas infantiles y mayores, ahora el pasacalles con las carrozas y luego lo mejor que es el ratico del encierre, ¿verdad? Y la charanga del agua que es chulísima, antes del encierre hay un rato de charanga que está súper bien Lo recomiendo a todo el mundo Estarás contenta porque además es tu cumpleaños Efectivamente es mi cumpleaños y estas fiestas son lo mejor Es tu cumpleaños Sí, somos de la Peña del Tinglao Y aquí unimos fiestas de Alcañiz con MotoGP, con todo Ahora ya quemamos el último cartucho hoy ¡Yepa! ¡Ostava la plaza! ¡La plaza estaba marrota! 25 pesetas cada una, por favor díganos los colores del arcoiris. 30, 30, 30. 1, 2, 3, responda otra vez. que se quita la tinta pero hay mucha música como la verdad pues vamos de Toy Story y nada teníamos muchas ganas de las fiestas porque llevamos muchos años sin nada y este año hay que darlo todo ¡Viva las fiestas! ¡Viva la Virgen de Arcos! ¡Viva! No voy disfrazado de nada yo como siempre soy Julio Iglesias ha venido a Albalate porque me han dicho que son las mejores fiestas de la comarca me he traído a Wendy la mejor bailarina que tengo y a disfrutar de este gran pueblo Nos llamamos El Destropicio pues del Tórico de Teruel homenajeando la caída mira que hubo este año pero este Tórico no se rompe que lo hemos agarrado muy bien ya puede haber sogas que no se caen tenemos muchos ingenieros que han hecho la estructura no se caen ha quedado perfecto pues muy divertidos y con muchas ganas y con muchas ganas y mucha ilusión porque después de dos años sin fiestas ni nada teníamos unas ganas de coger las fiestas que van a ser geniales es mentaacular gracias chicas hasta que veee viva la comarca se ve la verdad es que hay bastantes comparsas porque como no como este año no pueden salir muchas carretas por las reinas pero bueno como ves hay mucho ambiente ¿cómo se viven estos días? porque acabáis de empezar pero ¿cómo se plantean las fiestas? pues llevaban muchas ganas esperando esto imagino que como todos pueblos que han pasado pues ahora nos toca a nosotros y lo vivimos con muchísima ilusión pues estamos aquí de tiroleses porque habíamos disfrazado de un año para carnaval de tiroleses y hemos aprovechado el disfraz como venía así un poco corrida la cosa y bueno pero muy bien estamos encantados de toda la vida de toda la vida amigos y muy bien estamos aquí de maravilla ya tocaba unas fiestas en condiciones después de dos años de pandemia me encanta que los planes se cambian aaaaaaaaaaaaa ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!